Quedamos del lado que hace temblar la balanza ¿Qué es que podías pedir a la carta? Resuelta irónico oírte decirme a la cara Déjame hacer malvares con mi alma Cuando te digan que no hay para ti Que es hora de ir a mí Solo querrás insistir Deja abiertas todas las puertas que yo lucharé por entrar Y al momento nada es perfecto ni más Ni menos igual Solo querrás irónico oírte decirme a la cara ¿Qué es lo que te diga? ¿Qué es lo que es lo que te diga? ¿Qué es lo que te diga? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.